Bueno, Yelato. Bueno, vamos a ver... Ego, amigos, lo peor de todo es que es Yelato, que yo vi. Te voy a decir la verdad, Yelato lo vi de... Lo vengo viendo en las historias de Duco, pero aposta que ni me había sentado a escucharlo porque me pareció un tanto repetitivo el tema de Yelato. Eso está grabado en Estados Unidos, que fue ahora, o sea, este video para mí lo sacaron ahora. O sea, lo grabaron ahora y lo sacaron ahora. Hola, Mica, ¿cómo andas, iPad pa? Ah, esperen, esperen, eso les iba a decir. Este video, para mí, lo grabó en dos días. O sea, en dos días tienen que haberlo sacado este video, porque Duco se fue el 18 a Miami. O sea, ¿y cuánto lo grabaste? Apenas llegó, filmó y lo editaron, porque si no, no se puede ni en pedo. Duco, ¿y qué grabó acá? Directo en el día de esa vena. ¿Viste cuando vos decís, bueno, hay una persona que va a cumplir una cierta edad y va a dejarse un pelotudo? Bueno, desde que lo conozco es el mismo pelotudo y creo que se está grabando con la edad. Mientras más tata, más pelotudo. Casi se cae, no sale, o sea, me encantaría que vean los pelotudos que se ve, pegándole con un palo escoba una casa. Voy a entregar, ¿querés algo? Que me traigan los desilardes, toda la mesa. ¿En aquella? Sí, está acá acá. Claro, voy. ¡Pelotudo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? ¿No está ahí? No, 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 amigo, allá, conectado. ¿Vos acá? Sí. Te juro que no, ¿eh? ¿Vos está? ¿Vos sabés que estás jugando con tu integridad física desde hace mucho tiempo? Yo debería hacerte una maldad picada. Yo te voy a hacer una maldad picada. ¿Por qué no? Yo te lo estoy diciendo. Amigos, recuerden lo que les estoy diciendo ahora. Se viene una gran maldad por todas las que él hizo, va a venir una que no se la va a imaginar y la va a padecer una allí. Así se lo digo. Y sabe que la hago. ¿Cómo es el final? Agarró una pelota. ¿Qué? ¿Qué es esto a mí? ¿Qué pensás que todo tiene que ver con vos? ¡Pará, pelotudo! ¡Pará la concha de tu madre! Le prometí al chat que te iba a joder. Voy a arrancar de vuelta. Dejá de hacer ruidos pelotudos porque te iba a meter un saque. Hacemos la pase, me voy a entrenar. No te jodas más. Era un chistecito que me dijeron que te haga. Porque como vas a hacer una reacción... Chame. Llévatelo, Llega. No es. ¿No te preocupa tener un contrato con Twitch y estar haciendo reacciones? Sabiendo que está en regedes. No, borro el boy yo después. ¿Eh? Yo borro el boy después. Ese es el problema. No tiene que ver con el boy. Sí, tiene que ver con eso. Amigo, te estoy diciendo que no. No juegues con fuego. Por el grupo, boludo. No tiene que ver con el boy. No tiene que ver con el boy. Te puedo asegurar que no tiene que ver con el boy. Y todos los clips que sacan en el momento que esté viendo un tema... Si tenés lo derecho del tema... Igual borro todo yo. No dejo clip nada. Amigo, ¿vos te pensás que borrando los clips? Borrando el boy, borrando todo. ¿No estás infringiendo las leyes de Twitch? Sí. Pero no te caen nosotras aquí en vivo. Ah, bueno, las estás infringiendo. Sí. ¿Y por qué infringir la regla de Twitch sabiendo que tenés un contrato y que tu compañero no las infringe? Es que en realidad vi un montón de reacciones de ICA, por ejemplo. ¿Y por ver un montón de reacciones vas a hacerlo vos? No. Quería reaccionar. Yo reacciono a todos los temas de Duki. A todos los temas de Duki. Bueno, ¿por qué no hablás con Duki y le decís, che, mira, si vos me haces lo que... Y me decís que la productora no me va a hacer nada, yo lo reacciono. No tengo ningún problema. Porque lamentablemente si no haces eso, estás comprometiendo a todos. Por eso yo no reacciono a nada. Y por eso me da miedo que tengas vida libre con las reacciones. ¿Cómo vida tiene? Vida libre con... Podés aceptar las reacciones que quieras. ¿Quieras? ¿Cómo, cómo, cómo? Me da miedo que te pongas a reaccionar a todo, siendo que con toda la raumatía de Twitch, hasta que no se calme todo esto que está pasando, no se puede, no se debe reaccionar. Bueno, no reaccionamos entonces. No, bueno, ahora parece como que soy un gil. Pero en realidad estoy cuidando al grupo. Está bien, está bien lo que decís, Máximo. Igual yo banco lo que decís. ¿Y pero si lo bancás, por qué jugás con fondo? ¿Te gusta jugar con fondo? ¿Reconocelo? Me gusta jugar con fondo, pero fuera de la jugada no lo había pensado. No es que no lo pensé. No sos inteligente, como. Pero yo borro los boys y borro los clips. A diferencia tuya, que corres mucho más riesgo, porque vos dejás guardados las transmisiones. Yo voy a dejar guardados mis clips por otra cosa. ¡Estás loco! No para desafiar a Twitch. ¿Y entonces? Porque yo no me interesa borrar mis clips. Es peor. Porque son escritoria. Pero es mucho peor. No, amigo. Amigo, es mucho más probable que me traes por eso. Es mucho más probable que me cojan a mí, que me jodan a mí. Yo tengo en un contrato aparte, además. No cago al grupo. Ah, bueno. Sí. Yo me hago cargo, por suerte, de mi canal. Y si a mí me banean, yo ya dije. No voy a borrar los clips igual. Pero es una decisión mía. Yo sé que vos borraste todos los clips. Y me parece muy bien. Porque es tu decisión y lo hiciste por vos y por el grupo. Entonces, es goto lo que hiciste. Todos los que borraron los clips también. Pero a mí me da tanta latina que no puedo. ¿Entendés? Pero lo que sí, no me da lástima, es no reaccionar a más cosas. O sea, obvio, quiero ver los temas de ICA. Pero me da miedo que me pongan un strike. Porque además ICA, no sé si está con Faro Latino. Que no lo conocemos, Faro Latino. No, sí, Faro Latino es Nascense. Faro Latino te manda el strike de uno. A YouTube manda strike. Yo no sé quién es ese tema. Pero está subido al canal de Duki. Así que no debería haber problema. Hacela, hablá con Duki. Si tenés cualquier problema, hablá con Duki. Pero amigo, semejante secuencia. Y que se comprometa todo el grupo. Por una boluda, es como una reacción. Siendo que vos podés hablar de cualquier cosa. Y no necesitas reaccionar a nada para tener viewers. Es una peludez. No, no es que no lo hago por los viewers. Ya sé que no lo haces por los viewers. Pero digo, podés hacer otra cosa y evitar meterte en un quilombo al pedo. Sí, sí, totalmente. ¿Entendés? Igual, por ejemplo, lo de MasterChef no tendría que saltar el copio. No puede saltar copio. No puede. No puede. Por eso eso lo podés ver tranquilo. Sí, sí. Y de paso lo podés ver y yo estoy arriba y te hago la comida. ¿Cómo vas a estar arriba haciendo la comida? O sea, voy a entrenar y de ahí te hago la comida. Yo hoy te voy a atender como tu puta. Porque después me vas a tener que romper el orto y ver su burra. Y vamos a hacer un contenido único. Que va a ser una cámara así. ¿En dónde? En mi pieza. ¿En serio vamos a ver su burra con...? Sí, vamos a ver tres capítulos de una serie. Tres capítulos de una serie juntos. Eso es increíble. O sea, ustedes van a tener una perspectiva en la cual vamos a estar yo y el Plata sentados en la cama. Literal, tapados. Viendo su burra. Viendo su burra. Ey, promesa. Porque hay que hacer... Y va a estar streameado desde los dos canales. Para hacer horas. Ok. Aquí lo arrancamos. Hoy mínimo 15 horas. Yo termino de entrenar, hago toda la comida, hago todo. Corto las frutillas si querés que vos cortaste hoy a la mañana. No hay más frutillas. ¿Se hace comida de todas? No, no. Esas, esas es de todo lo que había. Ah, ¿no hay más? Eso es lo que había de frutillas, lo corté todo. Ok. Corto otra fruta. Y de ahí terminamos de comer, digerimos, qué sé yo. Hacemos dos horas de IRL juntos en tu canal. Y de ahí nos vamos a ver su burra y prendemos desde un celular. Y lo filmamos. Ok. Es más, podemos prender desde el tuyo arriba. Y yo me quedo streameando el tuyo. Vos decís poner la cámara de la computadora del gimnasio y no llegamos ni en vez. No, pajín. Celular. Hay que dejarlo cargando al 100% al celular que me streamean. Sí. A ver, yo te lo cargo. A ver, no sé si llega. Te lo pongo a cargar en el carro rápida ahí. Te tomo de arriba. Perfecto, gente. Así es como se solucionan las cosas. Y como el Momo es uno de los jefes del grupo, que estamos en el speech, los jefes son los, yo, yo, el Momo, que son como los que más criterios tenemos, que son más grandes. Y tenemos todo como un poco más estudiado y necesito un poco más de calor. Unimo el tiempo de todo esto. Stream full burra.